¡Vamos chicos! La mentira, llévatela contigo Que aquí sabemos la verdad Llévate la mentira Llévatela contigo Llévala la mentira, llévala contigo Llévala como te engaña el amor que has elegido Hay carga con la farsa de que todo es muy bonito De que el mundo es precioso, que es justo y divino Hay reza de tu Dios, ese que ni te mira Y lávate las culpas los domingos y a la misa Pero cuando veas al niño sin comida O al tipo que no tiene ni techo, ni vida O a una prostituta que es menor de edad A todo eso que le teme por tu seguridad Yo te pido que hagas cargo Ay, de tu felicidad Sí, ay, llévate Arriba las palmitas La mentira Llévatela contigo Que aquí sabemos la verdad Llévate la mentira Sácalas de acá Llévatela contigo Defiendes a los perros que no tienen hogar Pero asco te da que recibo un plan social Me tratas de asesina de inhumana, homicida Y pagas a tu hija un aborto a escondida Y no tienes problema en ir de vacaciones Y que te cobren todo por mirar este cielo Pero en Rucachoroy Una colaboración Que te pide un mapuche Es una decepción El colla te molesta No quieres al peruano El chileno es traidor Huele mal los bolivianos Arruinan tu vida Tu hermosa humanidad Te pido Te das cargo De tu felicidad Llévate la mentira Llévatela contigo Que aquí sabemos la verdad Llévate la mentira Llévatela contigo Porque nuestra verdad Se basa en sentir El dolor ajeno Va a poder resistir Llévate la mentira Sácala de acá Que nosotros sabemos Tu titita La verdad Llévala Sácala En nuestra vida Nosotros queremos Pura verdad En nuestras vidas Nosotros queremos Pura verdad Pura verdad Pura verdad Buen día Buen día Día de lucha Día de lucha Día de lucha Gracias.